Dice, despidos por necesidades de la empresa superan los 300.000 en enero-agosto y aumentan casi 16% en un año. Pero un poquito más, porque es lo que habla Pablo Martínez y lo que está diciendo Javier. Una de las cosas más importantes de una constitución es que te da una certeza jurídica que pueden llegar las inversiones, las grandes inversiones, las grandes inversiones de tener rayado la cancha, claro, para que se mueran ahí. Pero Gonzalo lo tuvimos durante 30 años. A ver, vamos con otro. No, pero estamos en un nuevo proceso. Pero Gonzalo, Gonzalo, nosotros durante más de 30 años de la democracia hemos avanzado con la constitución. Sí, ponganme, 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 esto está caliente. Esto está caliente, UG. Muteamelo, muteamelo a todos. Necesito que me los mutees a todos. Quiero darles las gracias, muchachos, por la pasión que tienen, pero de verdad necesito que se escuchen, de verdad, porque la gente, la gente, el lugar donde la gente se va a enterar y va a saber cómo tiene que votar es sin filtro, muchachos. Entonces necesito que por favor nos respetemos y nos escuchemos, ¿ya? A ver, comprobación de crimen, pero me metiste otra, po. Comprobación de crimen organizado, casos de homicidio, me metiste otra, tanito, estamos en economía, méteme la, ahí está, inflación, el IPC anotó un aumento de 0,4% en octubre. Fíjense que en 8 años, 10 años, el país está 30% más caro, 30%. Y los sueldos no han subido un 30%. Ya, déjeme pegar esta graf de economía. Retomando un poco lo que decía Javier Pérez y lo que dice el abuelo sobre la incertidumbre o certidumbre. ¿Cuánto influye en lo que son las inversiones económicas en un país? ¿Qué tiene a ver, Euge? ¿Tiene alguno, no? Déjame contestarle eso. Ahí está. La incertidumbre la instalaron con el proceso constitucional anterior y con este, si estamos, con la constitución que tenemos, podemos funcionar. ¿Quién dice que no hay incertidumbre? ¿Quién podría decir que el orden constitucional vigente genere incertidumbre? Pancho Reo le quiere contestar al abuelo. Le quiero contestar y creo que hay ciertos puntos en los que vamos a tener acuerdos y algunos en los que no vamos a llegar a acuerdos. Un punto donde yo creo que podemos tener un acuerdo bastante transversal es que efectivamente yo siento que la sociedad chilena en su conjunto no pidió un cambio constitucional. También siento, Pablo, que el segundo proceso en el que estamos metidos hoy en día fue un proceso forzado. A mí no me gusta hablar de cocina porque no me gusta utilizar esos términos populistas. Creo que fue un proceso forzado. Creo que le faltó un plebiscito de entrada también. Y lo dijimos públicamente. Pero cuando tú ya estás en un proceso de incertidumbre constitucional, cuando tú ves que esa incertidumbre está afectando, no a la casta, Pablo, está afectando a los chilenos comunes y corrientes, que son los que no llegan a fin de mes. Porque precisamente tú bien sabes que ¿qué hizo la casta? Se fue. Y la casta se llevó sus inversiones a otros países. Este país está estancado en crecimiento. Y si este país no crece y no tiene inversiones, ahorro más inversión igual crecimiento, los ciudadanos comunes y corrientes no crecen tampoco. Yo no creo que tú puedas ser tan poco empático de no sentirte parte del relato de esa gente que necesita hoy en día tener certeza. Porque es importante cuando tú dices ustedes sean una voltereta y no me dices cuál es. Porque lo que hizo este sector fue decir nosotros nunca pedimos una nueva constitución. Queríamos un plebiscito de entrada. Entendemos que el tercer proceso fue forzado, pero nosotros empeñamos nuestra palabra y dijimos vamos a construir una constitución mejor. Y lo que dijimos desde el principio fue no vamos a llamar a votar porque nos comprometimos con presentarla, no con llamar a votar a favor o en contra. El compromiso al menos mío, Pablo, y te lo digo mirando de la cara, fue si esta constitución que me plantea el Consejo Constitucional se aleja del socialismo y reconoce las libertades individuales de las personas, reconoce la tradición constitucional, se proyecta el Chile del siglo XXI y es mejor que el texto constitucional que tengo yo hoy en día, yo voy a llamar a votar a favor. Y cuando yo hago el análisis del texto constitucional y me doy cuenta que se garantizan la propiedad privada, la libertad de desprendimiento, la igualdad frente a la ley, la separación de poderes del Estado, la defensoría de las víctimas, los estados de excepción constitucional, yo digo, esta constitución me cierra el capítulo constitucional que yo no quería, pero cierro con algo mejor. Y esa mejoría no es para la casta, Pablo, de la que son parte de la organización. El abuelo le responde al ciudadano muy corriente que no está llegando a fin de... Está clarísimo lo que dices y empatizo, tanto empatizo... Escúchame, no, a ustedes no se les nota. Fíjate que cuando terminó, pero me puedes oír, cuando terminó el proceso con el rechazo, todos a coro, dijimos antes que finalizaba ese proceso, se terminaba. No había más. Lo dijeron ustedes, lo dijimos nosotros, lo dijimos todos. Sí, no, 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 era rechazar, no, el rechazo era rechazar. Este proyecto se acaba, no había más. Lo que podría haber ocurrido es que cuando en eso que tú no quieres llamar cocina porque tienes un pudor extraño, porque hay otras cosas que son claras, decir que fue una cocina, yo creo que es claro, la gente lo entiende, no es ofensivo. Se encerraron los dirigentes de los partidos políticos que no tienen que ver con la representación popular. No me digas que Natalia Pergentini representaba a una masa gigantesca y las cúpulas de los partidos en general. Unas elecciones con mil... Pero el Parlamento también la votó un pago. Deja terminar. El Parlamento es otra cosa. Esto lo resolvieron... No. Esto no lo resolvió el Parlamento. Esto lo resolvieron las cúpulas de los partidos. Desde el Partido Comunista hasta la UDI. Se encerraron en una cocina. Esto no tiene que ver con el Parlamento. El Parlamento, el inicio de la cuestión fue ese. ¿Y por qué? Porque Boric se las puso. Porque Boric, ante el fracaso que tuvo, le puso, se abrió. Aquí entonces, abramos una cosa y todos picaron. ¿Quién decide? Se dieron la voltereta. ¿Quién decide? No hay voltereta. Lo único que te quiero decir. La gente, esos inversionistas que tú dices que se fueron de Chile, no se fueron. Se fueron mucho antes. Bueno, lo que dice el Banco Central, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Banco Central. Lo que dice el Banco Central, que tú dices que dice el Banco Central. ¿Ok? Los inversionistas que yo digo que se fueron de Chile, no se fueron por esto. Porque se abría un proceso constitucional. Se fueron porque el gobierno de Boric generó inestabilidad. Generó un desastre. Todo está... Aquí tenemos... No, no, no. Déjame irte a este grado. El inversionista piensa 20 años, Pablo. No piensa 2 años. A ver, a ver, a ver. Muchachos, espérame un segundito. Quiero agradecer la pasión, pero necesito que se entiendan. Aquí hay un titular. Este, ¿de cuándo es Euged de hoy día o de ayer? Bueno, cantidad de viviendas nuevas autorizadas se desploma al menor nivel en más de 30 años. Apenas 60.000 unidades se aprobaron en las DOM del país de enero a septiembre. No, las constructoras están en el horno. Los bancos no están prestando plata. A ver, Francisco, a mí me parece que este tema es muy relevante y que se liga directamente con el proceso constituyente. En tanto, en la gráfica anterior se mostraba el aumento del desempleo a través de despidos por necesidades de la empresa. Y esto es súper importante aclararlo porque 9 de cada 10 despidos por necesidades de la empresa, en realidad son despidos injustificados según el estudio realizado por el Observatorio Judicial. Es decir... Pero, ¿cómo despidos injustificados, Francisco? Por necesidades de la empresa son injustificados. El país está cayendo a pedazos, Francisco. Pero si no lo digo yo, lo dicen los jueces. 9 de cada 10 despidos por la empresa son en realidad despidos injustificados. No lo digo yo. ¿Usted ha tenido alguna empresa alguna vez? ¿Ha tenido gente contratada? Sí, he trabajado de diversas formas, pero da lo mismo eso. Da lo mismo en mi caso individual, por favor. Te estoy diciendo lo que dice la actual legislación y los jueces en Chile, de que los despidos por necesidades de la empresa 9 de 10 son injustificados. Eso quiere decir que los costos de la crisis actual, de la crisis económica actual, no las pagan los empresarios, las pagan los trabajadores con su empleo. Con su empleo. Es decir, si el día de mañana en su empresa, en su fábrica, despiden a 100 trabajadores, con la constitución que eventualmente se pueda aprobar, usted no podría irse a huelga contra esos 100 despidos. ¿Por qué? Aunque te vaya a huelga te van a despedir igual. ¿Por qué? Porque el artículo 16, en su inciso 27, plantea que se reconoce el derecho de sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva. O sea, una huelga totalmente acotada, atomizada y que deja en total indefensión a los trabajadores y que no le permite ningún tipo de progreso económico si solamente es la huelga. Ahora, con gente, a la negociación colectiva. ¿Lo dice o no lo dice el artículo 16, en su inciso 27? Te lo pregunto directamente. ¿Se limita la huelga o no? A ver, muchachos, muchachos. Por favor, si te gusta discutir artículos, discútenlo. Respondo directamente. Respiremos un poquito. A ver, a ver, a ver. Respiremos un poquito. Pasita, si tenía un palito santo, un inciso, para que te prendáis acá. Porque... Uy, ¿cómo? Pero es que primero me dicen mentiroso. O mal ley. Y después no responde. Una agüita al cari, muchachos, le metemos también. Bien, ya, lo que... Solamente, solamente, antes de pasar... Él dice, voy para allá, voy para allá. Un whisky para el abuelo. No, después yo lo invito todo al café Hacienda. ¿Cómo se llama? La Hacienda. Total, ahí. Vamos, lo negro. Ya, escúcheme, muchachos, escúcheme un segundo. Y se lo quiero decir a Francisco. Yo te aseguro que cualquier persona que está viendo que la empresa donde trabaja se está cayendo a pedazos, van a querer salvarla, no se van a ir a huelga. O sea... Van a querer seguir trabajando, le van a poner el hombro al tratar de safar y echarla para adelante. De pongo el perfecto... No se van a querer ir a huelga. Te pongo un ejemplo contrario. No sé si conocen la historia del Fundo Witte, una lechería gigante en el sur de este país. Que usted quería que los safaris se la tomaran. No, es que yo no es lo que yo quería. Es que los trabajadores, el empresario iba a cerrar simplemente la faena y los trabajadores se la toman y la ponen a producir de manera autogestionada. Evidentemente que ese es el camino para mí, la organización de los trabajadores, la huelga como derecho humano. Y por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, bueno, pero ¿puedo hablar por favor? Compañero. Los llamo a la experiencia, a conocer la experiencia del Fundo Witte en donde es posible gestionar una empresa sin los dueños, es posible autogestionar una empresa mediante la asamblea. Y es posible que los trabajadores participen en la economía determinando a quién y cómo se distribuye la economía. Eso es como en el campo, así, más ayuda no ayudando, querido amigo. Mira, volvamos a la... Pero si no te quiero ayudar a ti. Eli, no, la Eli después pasa de acá. Eli, no, no, espera un poquito. Es cosa de responderle lo que él estaba preguntando, pero vamos a explicar algo en derecho. La actual constitución y el Código del Trabajo reglamenta todo lo que es sindicalización, negociación colectiva y el derecho a huelga. Claro, tú te puedes ir a huelga solamente porque está en un proceso de negociación colectiva. Siempre ha sido así. No, no, conoces la jurisprudencia de la Corte Suprema. Siempre ha sido así. La diferencia es que la Corte Suprema, la OIT, han generado declaraciones, han generado declaraciones y jurisprudencia... Pero esto no es constitucionario. No tenemos derecho constitucional local, derecho constitucional, derecho constitucional, derecho positivo. Entonces, para seguir explicando esto en la casa y no lo confunda la teoría de que hay que robarse la propiedad de otro, el derecho a huelga siempre ha estado enmarcado en la negociación colectiva y establece que, por ejemplo, los servicios públicos no tienen derecho a huelga. La propuesta de esta Constitución en el numeral 27 señala que se otorga como garantía constitucional el derecho sindical, la libertad sindical. Además, comprende el derecho de sindicalización y otorga el derecho a huelga. En la letra A, B y C establece... Ejercida dentro del marco de la negociación colectiva. Como siempre, como siempre, y nuestro ordenamiento jurídico así también lo establece. El ordenamiento jurídico también sobre el fallo de la República Suprema. El derecho a la sindicalización, porque el caballero de al frente no quiere escuchar, pero usted en la casa sí, comprende la facultad de los trabajadores de constituir estas organizaciones. Pero, ¿dónde viene esta gran discusión? En la última parte, en la letra C. Y en la letra C, lo que dice es que le deriva la responsabilidad al Congreso. Dice que hay una ley que establecerá las modalidades de negociación colectiva y procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse, es decir, en resumen, al vitraje obligatorio. Es la misma definición de la Constitución actual. Hay que decir que esto se aleja a las prácticas, a nuestra idiosincrasia, a lo que nosotros ya hemos logrado durante tantos años, es una falacia. Cuando se habla de incertidumbre, hay que decir que la que se viene, si es que se llega a aprobar este segundo mamarrachín, vamos a tener unos varios años en que se vaya adaptando la legislación vigente a la Constitución. Por lo tanto, la incertidumbre va a ser mayor que la que hay ahora en que la regla está clara. Pero además te digo, las reformas constitucionales van a poder ser, son posibles, con tres químicas. Javier y la Claudia, Javier y la Claudia. No, Javier, necesito ir de la ola. Javier y la Claudia, por favor. Sí, lo que pasa es que, a ver, marco jurídico de la Constitución. Vamos a tener que delimitar la cancha, Pablo. Vamos a tener que delimitar la cancha. Pero Pablo, Pablo, hay que hacer las leyes, por supuesto que sí, pues. Pero no vengamos con la perorada de que esto va a seguir, de que la incertidumbre va a seguir, porque lo que necesita alguien que va a invertir en un proyecto minero, que no hay ningún proyecto minero nuevo en Chile hace cinco años, es saber cuál va a ser el marco de la Corte. Lo que necesita es no tener un gobierno inepto. Pablo, no comparemos la materia de Estado en la materia de gobierno, por favor. Porque son dos cosas distintas, Pablo. Son cosas distintas. ¿Tú crees que el desastre que tenemos no es responsabilidad del gobierno de Boris? Pero, por supuesto, porque tenemos un mal gobierno, Pablo. Pero no, pero la Constitución... Dilo con franqueza. Pablo, pero la Constitución... Pero, por supuesto, Boris tiene un mal gobierno. Pero el Estado es otra cosa. Y esa es la consecuencia. Y el marco es que lo vamos a regir, es otra cosa totalmente distinta. Ya, a ver, Claudia. ¿Qué pasa? Yo creo que acá falta honestidad. ¿De parte de quién? De parte del panel del frente. Lo que dice Pablo es cierto. De lo bajo. Yo vivo en San Bernardo. A mí nadie me cuenta la inflación, nadie me cuenta cómo vive la gente. Yo soy de allá. Lo que está viviendo hoy día la gente, escuchando los fuegos artificiales todos los días porque llegó la droga y todo este tipo de cosas, es una realidad. Y es lo que en realidad le importa a los chilenos que se solucionen. ¿Qué va a estar haciendo el Congreso cuando terminemos este proyecto constitucional? Porque, insisto, acá la extorsión de los que están defendiendo a los partidos políticos de la cocina, porque yo realmente le encuentro razón a Pablo porque eso es verdad, van a estar preocupados de adaptar al menos dos periodos legislativos esta propuesta constitucional porque se está reformando, reestructurando el país, eso es cierto. Y mientras tanto, los chilenos vamos a tener que estar ahí cruzaditos de brazos mirando cómo el Congreso sigue discutiendo los mismos temas. Eso es verdad. No pueden decir que lo que dice Pablo, no pueden decir... Y lo que dice Pablo, y lo que dice Pablo, y agrego que en el fondo lo que quede en el aire lo van a definir los jueces. Jueces como, por ejemplo, el señor que en el norte de nuestro país entregó, déjame terminar, entregó todos los antecedentes de las personas que estaban atestiguando en el caso, por ejemplo, del tren de Aragua. ¿Existe el activismo judicial? ¿Les guste o no les guste? Hay gente buena y hay gente mala. Ojalá nos tocaran puros jueces. Bueno, ojalá nos tocaran puros políticos. Pero existen. Un segundo. Pérez y Mervi. 10 segundos. Lo que está diciendo Claudia es una falacia. ¿Y sabe por qué es una falacia? Porque lo que está planteando Claudia es que sus problemas de inseguridad, sus problemas de delincuencia, sus problemas de falta de trabajo se van a solucionar con más leyes en el Congreso. Y por supuesto que no. Si son materias de gobierno, es que este gobierno haga lo que tiene que hacer. Entonces, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de derechos sociales, de proteger a las personas, y establecemos que sus problemas, señora en la casa, se van a solucionar por más leyes en el Congreso, esa es una falacia, esa es una mentira. Aquí dependemos de lo que nos hagan. Mervi, la paz. No, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que bajar un poco a nivel de piso. Lo primero, Pablo, tú estás diciendo un argumento que de alguna manera también es bastante falso. Nosotros nunca nos hemos dado vuelta a la chaqueta. Y aquí te lo voy a aclarar de partida. Nunca, nunca, jamás en la vida vas a encontrar eso en mí. Primero, y en muchos de nuestros sectores. Y no se trata de darse la vuelta en la chaqueta porque uno está aquí y uno está allá. Ciertamente, te doy el punto, nadie quería una nueva constitución. Y sí, aquí hubo una manga de revolucionarios que quemaron el país y que pusieron la constitución sobre la mesa y entonces pusieron muchos a bailar. Y muchos bailaron, pasita, porque dijeron el problema es la constitución. Y es más, defendieron incluso ese mamarracho que era totalmente ideológico y que iba contra toda nuestra historia. Pero eso también es ideológico. Espérate, un momento, déjame terminar el argumento, Paz. Pasita, que termine. Dije, defendieron ese mamarracho que era totalmente ideológico. Nosotros fuimos contra eso. Yo estuve en contra en el comienzo, estuve en contra en el segundo, pero yo soy historiadora. Y te puedo decir como historiadora que esto que nos está pasando le ha pasado a Chile cada 40 años. Y cada 40 años la forma en que salimos ha sido con una nueva constitución y se hacen todas las leyes y el país se ajusta. Es cosa que miremos la historia para atrás, cómo se da. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque yo soy primero pragmática. Una de las características que tiene pararse en la derecha es entender que esa es la realidad. Y es más, ¿qué hay de comer? Cazuela, no me gusta. Te la tenés que comer, po. Entonces, hoy día estamos en una situación en que el país, yo estoy diciendo, estamos en una elección en que no quisiéramos estar. Yo parto siempre a la base ahí. Me carga estar sentada yo aquí y la Claudia allá, porque tenemos muchos más puntos en común. Tengo un montón de puntos en común contigo. Tengo un montón de puntos en común contigo. Contigo no tengo ninguno, gracias a Dios. Pero, más allá de eso, más allá de eso, hay que decir, estamos en una elección que no quisiéramos tener que elegir. Pero ciertamente el pragmatismo te dice, bueno, ¿cómo salimos de este entuerto? Porque es mentira que las inversiones se van porque el gobierno, no confundamos las cosas de Estado y gobierno diciendo que este gobierno es no malo. Es como el forro. O sea, más malo no puede ser porque cuando dicen que la realidad supera la ficción, ahí la tienen clarísima. El gobierno es pésimo. Pero más allá de eso, aquí hay un problema que el país se estancó y se estancó mucho antes. El país se estancó en Bachelet 2. Y de hecho esto se venía arrastrando y se arrastró, si tú me preguntas hoy día, adrede. ¿Para qué? Para generar esta situación, para poner las joyas de la corona, es decir, la constitución sobre la mesa. ¿Por qué yo hoy día estoy sentada aquí? Porque nuestra constitución vigente, que es buena, por supuesto que es buena, está muerta. Y le dieron una estacada mortal precisamente a aquellos que pusieron la constitución sobre la mesa. El proceso 1 ya la tenía muerta. Y es más, el proceso 2 la tiene... Es más, no está viva y coleando. Pero si está... No, pero si... No, pero si... Pero manga, 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 rige. Manga, rige. Manga, rige. Culturalmente muerta, Pablo. No, culturalmente muerta. Está difícil hoy día, hoy día está difícil, Eugenio. Gonzalo, Gonzalo, cuando rechacemos la constitución esta, este proyecto, el 17... Pero escúchame, el 17 de diciembre... Claudia, por favor. Cuando el 17 de diciembre la gente, la ciudadanía rechace, pónganse la hipótesis de que la ciudadanía rechaza, ¿la abducción de Pinochela del 80 está muerta? No, pues está más viva que nunca. Hoy día existe y va a seguir existiendo. A ver, ¿qué me está diciendo Eugenio?